La Bomba Es una bebida que va cambiando tu vida Una gotita de nada te vuelve loca, loca, divertida Agua de risa con unas gotas de rosa y una aceituna Sabrosa, hielo caliente, esa es la bomba Vuelve, vete mamita que me vuelvo loco Emborrachadita de la bomba Estás cosa linda, cosa mola Sube, sube que la bomba va Tanto media vuelta, otra vuelta mal De cada esquina, nena, las de mal Dando media vuelta, otra vuelta mal De cada esquina, nena, las de mal Que noche movida, intensamente vivida Te vas quedando colgada, inofensiva Pura enamorada, pura enamorada, mira Guapa sale volando, la ropa sigue bailando La bomba, una gatuna, esa es la bomba Muévete mamita que me vuelvo loco Emborrachadita de la bomba Cosa linda, cosa mola Sube, sube que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta mal De cada esquina, nena, las de mal Dando media vuelta, otra vuelta mal De cada esquina, nena, las de mal De cada esquina, nena, las de mal Muévete mamita que me vuelvo loco Emborrachadita de la bomba Estás cosa linda, cosa mona Sube, sube que la bomba va Que noche movida, intensamente vivida Te vas quedando colgada, inofensiva Pura enamorada, pura enamorada, mira Guapa sale volando, la ropa sigue bailando La luna, luna, gatuna, esa es la bomba Dando media vuelta, otra vuelta mal De cada esquina, nena, las de mal Dando media vuelta, otra vuelta mal En cada esquina, nena, las de mal En cada esquina, nena, las de mal En cada esquina, nena, las de mal Dando media vuelta Dando media vuelta